Tenemos un enviado especial, no había fútbol en Jamaica. Ale Corolfo a Jamaica, pero armó un partidito de fútbol con los muchachos de Jamaica. Mirá, acá está, informe desde la capital de Jamaica, en directo para VinoMás. Miren qué lindo Jamaica, nuestros rivales del Mundial. Qué va, vámonos todos para allá, qué hacemos acá. Oye, mirá. Qué lindo, Montego Bay, Jamaica. Estamos en Jamaica, capital del reggae, capital de mejor, no les digo nada. Vamos a hablar con su gente que saben del fútbol de Argentina, que saben del fútbol de Jamaica. Usted lo va a vivir donde, acá, en el show, en el video. ¿Qué es tu nombre? Peter, de Jamaica. Peter, Jamaica, llama, llama. Son Argentina de fútbol que esta barra, que esta barra. Escucha. Quilombera, Quilombera. No te deja, no te deja. Not good data, not good data. De alentar. De alentar. Vamos Argentina. Para Argentina. Vamos Jamaica. Vamos Jamaica. Repite. La base está. La base está. La base está. La base está. De silo, enzo, de silo. Pelenzo, y listo, y listo. No. De silo, enzo, de silo. De silo. De silo. Enzo, de silo. Enzo, de silo. Para terminar, un mensaje personal para mi país. Argentina cagaste. Jamaica gonna win. Argentina cagaste. Argentina cagaste. Jamaica gonna win. Nos cagó, nos cagó. Nos cagó, nos cagó, nos cagó, nos cagó. Me cagó. Encontramos al auténtico novio de Angie, acá en Jamaica. Angie te está viendo. Ahí está. Angie, I love you. I am from Jamaica. I love you. No cafetero. No colorangue. No cafetero. No cafetero. No cafetero. And you? No cafetero. No quiere cafetero. I am from Jamaica. I love you. I love you, Angie. I love you. Yo tengo que llevar fútbol a Argentina. ¿Dónde hay un picadito acá? Muchachos, boys. Me hacen la gamba de gamba para hacer un fulbito. Yo traje una remera, hace un partidito acá. ¿Les va? ¿Es ok? Miren, les da las camisetas a los muchachos de Jamaica. Miren qué onda. Listo, muchachos, vamos. Vamos. Damas y cabaceros, fútbol. Salen los equipos a la cancha. Estamos en el Estadio Nacional de Montego Bay. Impresionante la cancha llena. Hoy juega Deportivo Tucardi contra el Club Defensores del Caño. Va a ser un partido bárbaro y usted lo va a vivir como nadie en el show de video. No se puede creer. Ahí empezaron a jugar en Jamaica. Un picadito armamos, ¿eh? Gol. Gol. Gol de Deportivo del Caño. Fue asunto. Terminó el partido. ¿Qué digo partido? Un partidazo. Y quiero entregarles a todos el premio Corol. Corol en calzones a mis amiguitos jamaiquinos porque jugaron bárbaro. El premio es para vos. Quiero que lo compartas con todos. ¡Cameca! 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 Un partido bárbaro. Un fútbol excepcional. Espero que nosotros le ganemos. ¿Usted lo vivió en dónde? Acá de Jamaica, de Montego Bale. Para el show de video más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen informe! ¡Muy bueno!